Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este tu programa Integración Profesional, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Te saluda el ingeniero Wilhelm Denizar Ramsami, quien será el modelador durante la tarde de hoy de este excelente y educativo programa. Cuento durante la tarde de hoy con el señor Thomas Kears y el ingeniero Luis Pérez Prado, quien es parte de la Comisión de Adaptación de Infraestructura del Cambio Climático. Esto dentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Saludos a ambos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, William. Vamos a excusar al presidente, nuestro presidente, el ingeniero Néstor Hernández, está aquí afuera siendo entrevistado por un periodista, así que ahorita se integra el programa. Claro que sí, aquí estamos esperando para que se integre en algún momento. Cuéntanos, Luis, ingeniero Pérez, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional cómo ha sido tu envolvimiento dentro del Colegio de Ingenieros y cómo te has podido desarrollar dentro de esta comisión, que entiendo que se llama la Comisión para Adaptación de Infraestructura al Cambio Climático. ¿Correcto? Eso es así. Antes que todo, pues es una comisión, ¿verdad?, que ha sido básicamente rediseñada. Antes se conocía como la Comisión de Infraestructura, pero a raíz, ¿verdad?, del progreso del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico y el envolvimiento del Instituto de Ingenieros Civiles en dicho congreso, nuestro presidente, pues, acordó rebautizar la comisión y reenfocar, ¿verdad?, los esfuerzos de esta para que no solamente trabajemos sobre, pues, mantenimiento típico y desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, sino que tomemos en cuenta el cambio climático y lo que eso significa para futuros proyectos de infraestructura en Puerto Rico, pues, como bien la palabra implica, pues, los proyectos de infraestructura son proyectos a largo plazo, son proyectos que se diseñan con vida útil de 30, 50, hasta 100 años en algunos casos. Y los efectos de cambio climáticos que se han identificado son también, he dicho eso de paso, pues, efectos que van a tomar entre 30 a 100 años en sentirse. Por lo tanto, aunque algunos de ellos, pues, los estamos sintiendo más temprano de los modelados, pero es importante que todos los proyectos de infraestructura que se esté desarrollando en este momento tomen en cuenta que las condiciones que se diseñaban antes no son las mismas a las cuales se va a enfrentar esa infraestructura en 20, 30, 50 años. Y de eso estamos, yo creo que todo el mundo está alineado en ese sentido. No, no, no. La medida... Nadie. No, nadie está alineado. Lamentablemente. Yo creo que sí que, ¿verdad?, el pensamiento, la educación tiene que ir hacia esa dirección, ¿verdad? Te voy a... Llevamos unos cambios climáticos que algunas partes o algunos sectores de la sociedad no los quieren aceptar, pero los cambios son reales, los cambios están ahí y los cambios están afectando a toda la población de alguna manera u otra. Sí. Y hay que entender que la tierra, ¿verdad?, la tierra está hablando, está pidiendo ayuda, está pidiendo protección y nosotros como, ¿verdad?, como habitantes principales de lo que llamamos tierra, pues tenemos que proteger los recursos naturales que nos quedan. Sí. Ya eso, mira, Wilhelm, nosotros, por ejemplo, no tenemos mucha de la culpa de lo que estaba pasando como isla. O sea, la China, la India, muchos países industrializados tienen ese problema y han llevado a la naturaleza a ese impago donde no va a haber ni junta, ni congreso, ni presidente que nos lo despinte. Sin embargo, nosotros como Instituto de Ingenieros Civiles y desarrollamos el Megaviernes, porque hay dos palabras aquí claves en esto del cambio climático, adaptación y resiliencia. La adaptación es porque nosotros tenemos que adaptar la infraestructura y todo lo construido que hay ahora alrededor de todas las costas de Puerto Rico donde están a nivel del mar. Y eso hay que adaptarlo, porque muchos de esos estacionamientos soterrados, por ejemplo, alrededor de la zona turística van a ser bajo agua. Y toda la infraestructura de agua, luz, teléfono, cable, televisión, etc., etc., que está ahora mismo en un nivel X, va a estar bajo agua. Y dentro de muchos años, parte del aeropuerto va a estar bajo agua. Y así por el estilo, si nosotros seguimos desarrollando las cosas como las estábamos haciendo antes, pues vamos a tener unos vectores erráticos donde nosotros no vamos a poder hacer un cambio para la segunda parte, que es la resiliencia. Y eso es prepararnos para algo que viene. Eso en un cuento de niños se llama el cuco. O sea, que viene, 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 o el lobo, y ya llegó. Tommy, dijiste un dato bien interesante. Hablaste de China, hablaste de otras potencias que están bien comercializadas y bien industrializadas y hasta cierto punto han contribuido de nivel mayor a lo que conocemos o lo que pueda afectar a los cambios climáticos. Correcto. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Ellos están concientizados del daño que se está haciendo? ¿Hemos mejorado como sociedad en términos industriales, en momentos comerciales, las regulaciones, las leyes? ¿Entiendes tú que se ha ido redirigiendo esa política pública para mejorar eso? Poco a poco, pero si tú te coges a una persona como Donald Trump, le saca la lengua al cambio climático. Dice que eso no viene, que eso es una pamplina de los demócratas, etc. Es una falta de conciencia. Pero poco a poco el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, que ya trajimos a su director general aquí, que reside dentro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el profesor Ernesto Díaz, ellos son 150 científicos de Puerto Rico y de otras partes del mundo, entre los cuales está el ingeniero Pérez Prado y está el miembro del Colegio de Ingenieros de Grimesuores, específicamente el ingeniero que dirige la Comisión de Desastres Naturales, el ingeniero Matei. O sea, nosotros estamos envueltos porque hay que hacer una serie de cosas que nosotros no sabíamos como instituto per se hasta que no llega Ernesto Díaz y nos dice, ustedes nos dan una oportunidad en el Megaviernes Civil y cuando nos hizo la presentación de qué era lo que venía, porque esto es un poco irónico, aquí hay mucho trabajo para los ingenieros y agrimesores, mucho trabajo, pero también es un problema para la ciudadanía. O sea, y tenemos que ponernos de acuerdo, pero mira, el ingeniero Pérez Prado es el experto en esto y yo entiendo que él pueda abundar un poquito más. Bueno, sí, pero es que, y perdóname interrumpir, es que me pareció interesante, ¿verdad? Y con el comentario que usted menciona ahora de Donald Trump, pues me trae la preocupación si realmente como sociedad, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino que a través del mundo han habido campañas en concientización en lo que es proteger el medio ambiente, en lo que es el reciclaje, en las industrias. Realmente no sé si eso ha sido un esfuerzo mayor, si se ve que ha sido mínimo, si se ve que como quiera los efectos se han reducido. Ya Trump tiene su primer problema. Le tienen que meter un montón de millones de dólares en adaptación a uno de los campos de golf que él tiene porque se lo está comiendo el mar. Ya él tiene el primer problema. Si está hablando para las gradas, para llevar a cabo un discurso político, pues eso es otra cosa. Pero él tiene, él mismo tiene un problema de millones y millones de dólares en las costillas porque uno de sus campos de golf principales le está pasando eso. Y lo que hemos observado también en muchas noticias, en lo que llaman prensa más conservadora en Estados Unidos, es que aunque quizás no estén de acuerdo en qué está causando el cambio climático, ya están más abiertos a entender qué está pasando. Así que hasta cierto punto para ellos no es tan importante si lo causamos nosotros o no. El hecho es que hay que adaptarse a él. Y aunque no estén dispuestos todavía a aceptar que quizás los seres humanos con nuestras acciones hemos sido responsables de la rapidez con que este cambio está ocurriendo, a diferencia de otros cambios climáticos en el pasado, sí entienden que hay que prepararse porque están sintiendo los efectos. Hay personas que niegan el cambio climático, como el señor Donald Trump, que Thomas trajo el ejemplo aquí, en los últimos acuerdos en Francia hubo yo creo que un progreso significativo. Yo creo que en términos generales la sociedad ha ido aceptando que está pasando y que hay que hacer algo al respecto. El detalle es cómo convencer a los políticos, a los que diseñan la política pública, valga la redundancia, de los países para que tomen medidas que empiecen a limitar realmente la emisión de gases invernaderos y más importante aún en caso de islas como Puerto Rico que quizás per cápita emitimos tanto gases invernaderos como algunos de estos países industrializados, pero cuando tú sumas la totalidad de ellos es una fracción mínima comparado con países como China, Estados Unidos, etc. Pero eso, yo lo veo como algo de moral standing, no te justifica, si tú quieres exigirle a ellos que hagan bien su parte, tú también tienes que empezar a hacer la parte tuya, porque sería muy fácil echarse para atrás y nosotros seguir produciendo electricidad solamente de petróleo y obligarlos a ellos que busquen otras fuentes de energía, porque la emisión de la energía que nosotros producimos es por el petróleo, es poquito comparado con lo que ellos hacen, yo no creo que eso sea la manera en que se debe ver esto, es más bien, si las tecnologías existen que se ha probado para producir energía que no contamine tanto, si eso genera economía, porque tener que desarrollar una industria de energía solar, de energía de viento, hay que verlo también como una oportunidad de mejorar la economía, o sea, estamos preocupados por la recesión que está pasando en Puerto Rico, pues mira, esto es un área que puede ayudar a que la economía crezca de nuevo, y después de todo el cambio climático no le importa si hay recesión o no, los cambios van a seguir viniendo, las mareas van a aumentar más frecuentemente, la variabilidad de la precipitación va a aumentar como quiera, que independientemente haya crisis, no haya crisis, el pueblo esté en déficit, el pueblo esté en superávit, que esperemos que en su momento llegue, que haya junta fiscal, no haya junta fiscal, sea gobernador popular, PNP, del partido que sea, lo importante es, o sin partido, o que sea un candidato independiente, que tenemos la oportunidad de que haya candidato independiente, vivimos en un país demócrata, pero lo que sí es que hay que atender, independientemente sea el gobernador, gobernadora, o la persona que sea, independientemente hay que atender lo que es el medio ambiente, hay que atender los cambios climáticos, y hay que atender la salud de la tierra en donde vivimos, porque es la única que hay. Eso es así, el mismo IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, ha determinado en sus estudios que aún si lográramos parar toda la emisión de gases invernaderos mañana, los efectos que se han acumulado a través de los años van a durar por lo menos 50 a 100 años, o sea que aún frenando el empuje, el motor que le estamos dando al cambio climático, ya la máquina está corriendo, y vamos a tener que bregar con ese impulso que le dimos por fácilmente varias décadas. Mira, hay una infraestructura crítica que se va a afectar, que es la infraestructura de comunicaciones, la energética, la infraestructura del transporte, la infraestructura del agua, van a haber más diluvios y más sequías, o sea no va a haber un patrón completo, van a haber acidificación de los mares, esa acidificación va a subir las temperaturas, va a afectar la pesca y por ende el pescado que se come a la humanidad, va a haber huracanes más fuertes y más seguidos, van a haber una serie de problemas que ya tenemos en costeros aquí, en el área de Loíza, en el área de Vegabaja, en el área de Salina, en el área de Cabo Rojo, o sea hay problemas con el turismo y la recreación, Dios no lo quiera y hay maneras de ingenierías costeras para trabajar con ese, pero si nosotros no hacemos nada, en unos años Puerto Rico no va a tener playa, los muelles de turismo hay que subirlos, porque el pueblo, o sea, por lo que los barcos necesitan que esos muelles estén más altos para poder no le pasen por encima como quien dice el muelle, o sea hay una serie de aspectos que impactan el desarrollo económico de la isla y va a impactar la biodiversidad que son sistemas, hábitats, etcétera, etcétera. Tommy, tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial, pero antes de irnos hay que estar consciente de que ha habido un impacto en el medio ambiente por las decisiones o la falta de decisiones que ha habido a través de todos los años, Así que con el ingeniero Luis Pérez Prado y el caballero Tommy Kears regresamos a este tu programa Integración Profesional, regresamos en breve. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este tu programa Integración Profesional, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Te saluda el ingeniero Wilhelm de Insight Ranzami y durante la tarde de hoy estoy compartiendo aquí con el ingeniero Luis Pérez Prado de la Comisión de Adaptación de Infraestructura para el Cambio Climático. En adición a eso nos acompaña el compañero Tommy Kears que estamos hablando aquí del medio ambiente, adaptación, resiliencia y unos términos bien interesantes que nos hablan y nos explican acerca de todos los cambios climáticos y cómo ese impacto se ha visto o ha dado señales de que la Tierra nos está hablando. ¿Correcto, Tommy? Eso es así. Estuviste, perdón, interrumpa, ¿verdad? Antes de proseguir, en el pasado segmento estuviste hablando o se tocaron unos tópicos bien interesantes como lo que era la generación del petróleo, los gases de invernadero, ¿verdad? Tal vez para familiarizar un poco a esa radio audiencia que no tiene muchos detalles, cuando hablamos de gases de invernadero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente el efecto invernadero es un proceso que hay que tener cuidado cuando se refiere a él, porque mucha gente piensa enseguida que es algo antropogénico y es un proceso natural que la atmósfera misma crea. Lo que pasa es que hay ciertos gases que tienen la capacidad de absorber más calor que otros y entonces, por ejemplo, el mismo vapor de agua que uno piensa que es algo benigno, pues es uno de los gases de invernadero con mayor capacidad de absorción de calor, pero hay otros gases de procesos industriales que también absorben grandes cantidades de calor y depende de dónde se ubican en la atmósfera, no permiten que esa radiación solar que entra a la atmósfera vuelva a salir y se queda, como quien dice, rebotando en la Tierra, ¿verdad? Y eso pues aumenta la temperatura y eso se conoce como un efecto invernadero, pues básicamente es lo mismo que pasa cuando tú construyes un invernadero en un local frío. Que no tiene escape. El calor no tiene escape y sigue generando. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un efecto que tiene, que se amplifica a una velocidad no lineal a una velocidad exponencial? Es precisamente, como te dije, uno de esos gases es el mismo vapor de agua, que al hacer más calor, el agua prefiere estar en un estado gaseoso que en un estado sólido o líquido, ¿verdad? Entonces eso atrapa más calor en la atmósfera y entonces eso sube la temperatura de la atmósfera más y eso te va aumentando la temperatura de tu sistema como tal. No, hablando de temperatura, el que sale a la calle durante el día, estamos hablando de temperaturas promedidas de 95, 96 grados. Y en una isla trópica uno espera temperaturas altas, pero si tú te pones a estudiar la secuencia de temperaturas, tú vas a notar que en las últimas décadas el número de días fríos han mermado y el número de días calientes está definido, ¿verdad? En unos parámetros específicos de 90 grados, 70 grados, que sea, ha ido en aumento. O sea que podemos ver que hay un tipo de tendencia. Exacto, y ¿por qué nos debe preocupar eso? Pues, ¿qué pasa? A medida que la temperatura sube en un país industrializado, la gente va a tender a querer usar más aire acondicionado. Para usar más aire acondicionado, ¿qué pasa? Que tienes que generar más energía eléctrica. Si tu manera de producir energía eléctrica es con combustibles fósiles y otras fuentes que generan sus propios gases invernaderos, pues estás aumentando el problema. Cuando estuviste hablando de eso, ¿verdad? Y te lo menciono porque esto es una realidad. Cuando estuviste hablando en el segmento exterior, mencionaste la palabra generación de petróleo. Ahora que hablamos de gases de invernadero, pues me traes también la generación de electricidad con los combustibles fósiles. ¿Qué relación tenemos, verdad? Mencionaste un poquito en términos de la generación de petróleo con gases de invernadero o el impacto que tenemos? Sí, pues los productos de esa generación, los byproducts, muchos de ellos tienen capacidades termales altas, que significa que atrapan mucho calor, lo cual contribuye al efecto invernadero. Y lo importante es que ya hoy en día tenemos manera de producir energía sin necesidad de hacer eso. Y entonces se convierte más en una decisión de política pública que en una decisión técnica. Y pues ahí, pues eso es tema para otro programa. Sí, yo creo que ese tópico lo hemos discutido o hemos tratado de traerlo en varias ocasiones con distintos recursos. Hemos traído personas que nos han hablado del desarrollo de los paneles solares como alternativa para la generación de electricidad. Hemos traído personas que han hablado acerca de distintos tipos de energías renovables, pero no hay algo concreto como política pública del gobierno. Por lo menos esa es la sensación que la mayoría, aún dentro del gobierno de enero, tenemos, de que no se ha coalescinado un grupo que promueva ese tipo de política pública. En otra área que nos interesa, también lo necesitamos todos los días, el agua. La disponibilidad de agua potable es una de las preocupaciones más grandes que tiene el Consejo de Cambio Climático, tanto internacional como de Puerto Rico. Aunque aquí, pues, llueva cántaros cuando llueve, como quien dice, y debería haber suficiente agua para suplir la demanda. La realidad es que el sistema que tenemos para manejar esa agua potable, pues no está en óptimas condiciones. Por lo tanto, es más sensible a cambios en la variabilidad de la lluvia. Cuando usted habla de cambios más sensibles. ¿A qué me refiero a eso? Muy bien, pues, por ejemplo, si a nivel anual tú esperas que caigan de 65 a 80 pulgadas, ¿verdad?, de lluvia sobre la isla, y entonces con los efectos de cambio climático, algunos están prediciendo que eso pueda bajar a 50 o lo que sea, pues quiere decir que durante el año te va a estar cayendo menos agua. Y como funciona, ¿verdad?, la mayoría de las represas es básicamente igual que una cuenta de banco. Entonces, tú coges el agua cuando cae, la almacenas y la vas soltando, ¿verdad?, mientras la van necesitando. Tú depositas el agua y le vas haciendo cheques después. Le vas haciendo cheques. Entonces, pues, si en esos picos que te cae el agua te está llegando menos ingresos, vamos a ponerlo así, pues cuando haya periodos de menos agua, que por sí ya se sabe que no llueva lo mismo durante todo el año, hay periodos que, pues, vas a tener menos agua disponible para procesar y, por lo tanto, pues, vas a ver más racionamiento. Yo la próxima pregunta que le iba a hacer está muy relacionada a esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de impactos a cambio climático, estamos hablando de qué señales, qué cosas ustedes han visto o hemos visto como sociedad que nos dan señales de que el cambio climático está ocurriendo. Y yo entiendo que nos diste un ejemplo excelente que fue el racionamiento que hubo, que estuvimos varias semanas, por no decir meses, con un plan de racionamiento de agua y fue algo, una sequía bastante extrema. Yo entiendo que esa es una de las señales más claras, pero ¿qué otro tipo de señales podemos ver? La lluvia. ¿Qué nos está afectando el cambio climático? La sequía que después viene la lluvia, después viene la sequía, después viene la lluvia, después viene la lluvia. La variabilidad en la lluvia va a cambiar significativamente la manera en que cae, vamos a ponerlo así. Uno de los cambios que se espera es que cuando llueva en mayo va a llover más de lo que llueve normalmente. Pero entonces no necesariamente vas a tener la capacidad de coger esa agua adicional, porque tus represas tienen una capacidad ya establecida y algunas de ellas han ido mermando con segmentación, etc. Mientras que en los periodos de la temporada de huracanes, que generalmente es el otro pico de lluvia en Puerto Rico, esa se espera que la cantidad de precipitación per se sea menor. Por lo tanto, esa segunda ayudita que tú tenías a fin de año para proveer el agua va a ser menor y vas a estar más expuesto a la agricultura, a la población, al comercio. Y no solo aquí, porque esto no está hablando que está pasando en el ombligo de Puerto Rico. Esto es mundial. O sea que en los Estados Unidos, en aquellos sitios donde va a haber trigo, maíz, etc., etc., van a sufrir los cambios climáticos. Y, por ejemplo, en las inundaciones. Cuando tú diseñas tus sistemas de alcantarriado en las carreteras, tú tomas en cuenta la lluvia pico, dependiendo del tipo de carretera que sea, pues de 10, 25, 30 años. Si esa carretera se diseñó con la lluvia pico que se pensaba hace 25 años, qué sé yo, 3 pulgadas por hora, exagerando, ¿verdad? Eso es bastante intenso. Y ahora vas a tener 4, pues esa carretera se va a anundar más frecuentemente porque no está diseñada para manejar tanta lluvia. Por otro lado, las sequías. Aunque esta última sequía hay mucho debate, ¿verdad?, si fue más extrema o no que las anteriores. Y la tendencia es verdad que quizás no fue la más extrema al momento, pero sí fue la que más se sintió en términos de razonamiento. En todo caso, eso es lo que te indica que tu sistema es más sensible a variaciones en precipitación. Es decir, que una sequía que no fue tan extrema como la de los 90 te causó más problemas que una que fue más severa. Y estaba super ecuaducto. Y estaba super ecuaducto ya construido. Mencionaste un detalle interesante. Mencionaste acerca de la sedimentación, ¿verdad?, de los embalses. Y ahora estás mencionando que nosotros tuvimos una sequía mucho más extrema de la que tuvimos en los pasados meses, pero que esta notablemente hizo mayores estragos. ¿Entiendes tú que la falta de dragados o de mantenimiento a esos embalses contribuyó a que esta sequía, aunque no fuera tan extrema como la anterior, haya causado un mayor impacto? Tiene que haber contribuido a algo. El porciento como tal, no estoy preparado ahora para decirte, pero yo sé que hay un poquito de debate de si realmente fue 5% o 6% o lo que sea. La realidad es que tú tienes que darle mantenimiento a las represas, eso, ¿sabes? Pero también tienes que empezar a tomar en cuenta si tienes que manejar esas represas de una manera distinta, porque muchas de las represas aquí ni siquiera se manejan durante los eventos de lluvia. A veces hay proponentes como Ernesto y otras personas en el área que dicen que tú aprovechas estos eventos de extrema de lluvia para que te ayuden a mover esa sedimentación, porque cuando llueve así de fuerte, tú estás moviendo un montón de sedimentos fango materiales, que si no abres las represas y las manejas para que te ayude esa misma lluvia a llevarte esos sedimentos, se te va a acumular en las represas y va a limitar su capacidad la próxima vez que llueva fuerte. Así que hay algunas cosas que es más cómo tú lo manejas el sistema al hecho de que te cambió completamente la manera en que tú llegabas el agua antes. No, sin duda alguna hay distintas variables y de eso pues podemos tener un programa completo para hablar de lo que es el manejo. ¿Verdad? Hay distintas variables que pudieron haber contribuido aún más a lo que fue la sequía que tuvimos hace unos meses, pero esto nos demuestra que si hay cambios climáticos y la sequía puede ser una señal bastante grande. Regresamos, me indica que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, regresamos en breve con Tommy Kears y el ingeniero Luis Pérez Prado a este tu programa Integración Profesional. Saludos nuevamente y regresamos aquí a este tu programa Integración Profesional, programa de interés del Colegio de Ingenieros Sacrimensores de Puerto Rico. Te saluda el ingeniero Wilhelm Denizad Ranzami y me acompaña durante la tarde de hoy el ingeniero Luis Pérez Prado, el caballero Tommy Kears y nos acompaña también el presidente del Instituto de Ingenieros Civiles, el ingeniero Néstor Hernández. Saludos, Néstor. Saludos, Wilhelm. Saludos a toda la radio audiencia y a los dos colegas que están aquí. Qué bueno tenerte nuevamente en Integración Profesional. En los pasados dos segmentos estuvimos a Tommy y al ingeniero Pérez Prado hablando acerca de los cambios climáticos y cómo eso ha impactado el cotidiano vivir, ¿verdad? Estuvimos hablando con el ingeniero Pérez Prado acerca de la sequía, como una sequía que no fue tan extrema como la sequía de los 90, causó mucho más estragos que la sequía anterior. Hablamos acerca de los gases de invernadero, hablamos de la generación de petróleo, cómo esto afecta, ¿verdad? En términos de política pública que estábamos hablando un poquito, ¿cuál crees tú que es la impresión de la sociedad en términos de lo que se está haciendo pues para ver el manejo o para mejorar las estrategias y impactar menos lo que es el medio ambiente? Bueno, mencionas cuál es la impresión de la sociedad, yo creo que a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos hay que educarlos en los efectos que trae el cambio climático y cuáles son los proyectos, cuáles son las guías que se están trabajando a nivel gubernamental, a nivel de municipios, a nivel de instituciones como la nuestra para que conozcan realmente cuáles son estos efectos que ya están en Puerto Rico, ya nos están afectando y tenemos que implantar y adaptarnos a ellos. Cuando hablas de implantar o de implementar y adaptar, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar tras de esto? Mira, hay dos conceptos importantes en lo que es el cambio climático y cómo nos preparamos a ellos y es resiliencia y adaptación. Son dos términos que nosotros como seres humanos residentes de Puerto Rico y de este planeta, pues tenemos que entender, internalizar e implementar. Cuando hablas de resiliencia, ¿a qué te refieres? Para que el público pueda entender el término. Mira, resiliencia es un término bien importante en esto que es el cambio climático y la resiliencia, dice el diccionario, ¿no? Tommy, si me puedes ayudar aquí. Sí, lo explicamos ahorita que era como lo pusimos para que Doña Fefa allá en el barrio allá desde Cuamo nos entienda, es como que viene el cuco. Es algo que nos tenemos que preparar porque es una cosa, el lobo que viene, el lobo que viene y cuando de momento no nos damos cuenta de que el lobo llegó y este lobo ya llegó. Sí. Mira, la residencia es la capacidad de un sistema, una comunidad o una sociedad de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de efectos adversos, lo que incluye preservación y la restauración de sus estructuras y sus funciones básicas. O sea que es resistir o recuperarse de un impacto y esa es la importancia de eso. Y el impacto que estamos hablando aquí es los efectos que tiene el medio ambiente y ese impacto que va a causar en la sociedad por falta de protección al medio ambiente. Por falta de no estar preparados a los efectos que nos trae el cambio climático. El medio ambiente no es algo estático, el medio ambiente está cambiando y el cambio climático lo que está haciendo es acelerando esos cambios. Entonces, muchos de nuestros sistemas fueron diseñados tomando en cuenta un clima mucho más estable, un clima en que las temperaturas no iban a subir tan rápidamente, que la variabilidad de la lluvia iba a ser menor, entonces ahora pues tenemos una situación en que esos parámetros que tú tenías ya no son válidos. Porque ahora la mayoría de los científicos están de acuerdo en que va a haber unos cambios más grandes en temperatura, en que el nivel del mar va a subir más rápidamente, en que los patrones de lluvia van a cambiar. Por lo tanto, para que tu comunidad siga funcionando como tú estás acostumbrado, tienes que adaptarte a esa nueva situación. Y de eso se trata la adaptación para lograr resiliencia. Exacto. Un ejemplo de eso, nuestra infraestructura, puentes. Tenemos puentes que fueron construidos hace 50 años. su vida útil pues está cerca y fueron diseñados por unas condiciones en aquellos entonces que han variado. Han variado en estos 50 años. Hay unas lluvias más intensas por lo que los efluentes de agua que bajan por el río pues son mayores y eso pues afecta los cimientos de esos puentes. Pues hay que adaptarlos, hay que trabajar con ellos. Entiendo que durante las pasadas semanas estuvimos celebrando lo que fue la semana del ingeniero y agrimensor aquí en Puerto Rico. Durante esa semana y como compartimos en pasados programas con el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ingeniero Ralph Gray, había una serie de eventos de educativos, sociales, culturales, había muchos eventos. Durante esos eventos que hubo en esa semana hubo un evento que es uno de los eventos principales del Instituto de Ingenieros Civiles conocido como el Megaviernes Civil, ¿correcto? Sí, es el evento cumbre de educación continuada del Instituto de Ingenieros Civiles. Dentro de ese evento hubo muchas charlas educativas, ¿hubo algún tipo de charla o algún tipo de taller o algo educativo que llevó este mensaje en términos de lo que es adaptación, resiliencia, impacto al medio ambiente? Ya que entiendo que eso debe ser algo primordial que debemos de estar llevando a los futuros ingenieros civiles y a los existentes para que llevar esa línea de educación de que tenemos que cambiar. Definitivamente el Megaviernes Civil y su lema era orden de cambio, orden de cambio climático, el cambio climático y se dieron varios seminarios dentro de toda la oferta educativa que hubo, teníamos 32 seminarios de una hora que se dieron concurrentemente entre las 8 y las 4 de la tarde. Hubo uno muy, muy importante donde tuvimos la participación de la honorable secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la honorable Carmen Guerrero, nos estuvo hablando de la programación que ellos tienen dentro del departamento y nos hizo un obsequio bien importante para la comunidad, para todos nosotros los ingenieros y fue la guía, nos dio la primera edición de la guía de estrategias para la adaptación al cambio climático en Puerto Rico, Ruta hacia la resiliencia. Es un documento muy importante que está disponible tanto en la página del instituto como en la página del Consejo de Cambios Climáticos que aquellos que quieran accesarla es www.pr-ccc.org Yo le aconsejo a todas las personas que están oyendo este programa que busquen esa página volvemos otra vez p-r-ccc que p-r viene en Puerto Rico por supuesto c-c-c Consejo de Cambios Climáticos o sea que p-r-raya que es el signo de resta c-c-c.org de organización ahí hay una serie de cosas que son los informes o las publicaciones son largas pero hay que leerlas específicamente yo le recomiendo a las personas que lean y maximen a los ingenieros y a los agrimensores que lean el informe del grupo 3 pero además de estos tres informes que ya el Consejo de Cambios Climáticos había desarrollado pues entonces ahí se está publicando esta nueva guía que habla el presidente donde está dirigido a diferentes mercados específicamente estamos hablando de un mercado o sea de un público vamos a ponerlo así estamos hablando del país estamos hablando de la comunidad estamos hablando de la de la familia estamos hablando de una serie de elementos que tienen que entrar en el juego este de la preparación esto es como si viera un huracán esto o sea esto viene o sea es un ciclo de cambios climáticos no es que viene es que ya llegó tenemos que verle cómo nos vamos adaptando es la puntita del iceberg o sea todavía lo que falta o sea si uno se pone a ver programas de ciencia pornova etcétera etcétera tú te das cuenta que muchas veces o sea estos cambios climáticos mataron muchos de los animales que hoy no existen o sea pasaron muchas cosas en la tierra y no es no es doomsday ¿entiendes? porque no es que uno esté proyectando que va a ser una catombe lo que estamos diciendo es que con la preparación necesaria nosotros podemos adaptar lo que tenemos por ahora a lo que viene eso es todo eso hablando lo que viene es la resiliencia resiliencia palabra que hay que pegarse resiliencia y adaptación porque tenemos que adaptar por ejemplo en el barrio en el barrio hay un barrio en Aguada ahorita me viene el nombre que el alcalde pasado de Aguada tuvo que con la ayuda del instituto de dinero civil nosotros fuimos y le diseñamos unos unas trampas para que las aguas no se metieran a las casas por las puertas y por las ventanas le hicimos unas trampas específicas que vienen con que la misma presión del agua lo que hacen es que sellan las puertas y sellan las ventanas porque allá se metía el río Culebrina y llenaba o sea inundaba todas esas casas y era un problema nosotros también trabajamos en un caso en el río Niua y cuando hablo de nosotros hablo del instituto de ingenieros civiles del colegio de ingenieros agrimensores en el río Niua nosotros fuimos a ver una organización que estaba al lado del río que las aguas salían o sea los chorros de agua salían por los por los boquetes de los receptáculos de luz lo que usted menciona son ejemplos que no tan solamente los vas a ver en Aguada los vas a ver a través de toda la isla y como bien menciona el ingeniero Néstor Hernández se diseñó en algún momento los puentes la tubería el sistema pluvial sanitario se diseñaron bajo unas condiciones hace 50 60 años no necesariamente estaban contemplando el impacto del medio ambiente como ha ido evolucionando a través de los años y estas son partes de las cosas que podemos estar viendo ahora el ingeniero Hernández es jovencito yo tengo 63 y la mayoría de los puentes que yo he pasado por encima estaban cuando yo era chiquito estamos hablando de más de 70 80 años no no te lo digo porque no sé hay personas que si no no pero es así pero si a final del día lo que queremos llevar el mensaje es que la ingeniería de los años 20 o de los años 30 cuando se comenzó toda la construcción de lo que hoy llamamos país urbanizado pues no necesariamente es la ingeniería que tenemos que estamos implementando hoy y que hay que crear esa modificación para que estas estructuras estos sistemas pluviales y toda esta infraestructura de país se ajuste a las necesidades que tenemos como sociedad y por eso esta guía que nos obsequia el departamento de recursos naturales es bien importante que que nuestra sociedad nuestros ciudadanos las lean las vean las estudien las lean tiene un enfoque y es bien importante y quisiera mencionarlo ingeniero perdona yo sé que para no no cortarle la trama nos indican que nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial pero el último segmento se lo vamos a dedicar completo a este tema regresamos en breve a este tu programa integración profesional y bienvenidos una vez más a este tu programa integración profesional programa de interés del colegio de ingenieros y agrimensores de puerto rico te saluda el ingeniero Wilhelm Denizar Ranzami y estamos aquí en el último segmento de este interesante programa estuvimos compartiendo con el caballero Tommy Kears con el ingeniero Luis Pérez Prado y con el ingeniero Néstor Hernández presidente del instituto de ingenieros civiles del colegio de ingenieros y agrimensores de puerto rico hemos tenido una conversación muy amena muy educativa muy interesante hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el cambio climático como ha evolucionado a través del tiempo como la infraestructura se ha impactado por estos cambios climáticos y en los últimos segmentos estuvimos hablando de lo que es adaptación y resiliencia que hablamos que es la capacidad para reaccionar ante algún tipo de impacto en este caso los cambios climáticos Néstor estabas hablando de que había que leer un documento muy importante cuéntanos acerca de eso mira la guía de la resiliencia que nos obsequia el departamento de recursos naturales tiene un enfoque y un enfoque bien importante que es contribuir a que diferentes sectores de la sociedad puedan aumentar su resiliencia y viabilizar su adaptación al cambio climático y ahorita definimos lo que es resiliencia pero no hemos definido todavía lo que es adaptación digo yo llegué un poco tarde no sé si ese término se definió pero la adaptación es la respuesta de ajuste a los diferentes estímulos del cambio climático estímulos actuales y esperados con el fin de reducir daños un puesto bien importante el documento tiene unas estrategias de adaptación a niveles sectores y a nivel tanto de país como de municipio de comunidad y bien importante del hogar esos cuatro niveles se atienden en esta guía y pues hay que estudiarlo porque ya tú ves que a nivel de nuestro hogar nuestra residencia y nuestra comunidad tenemos que trabajar en esas estrategias de adaptación los otros sectores que se incluyen pues la infraestructura crítica las zonas costeras el turismo y recreación el desarrollo económico y todo lo que son nuestros ecosistemas ¿sí? nada a nivel de a nivel de de los sectores pues hay una hay un área importante que tenemos que ver y es los sectores que deben de invertir estratégicamente en la adaptación al cambio climático y esos sectores pues son tanto como la construcción lo que es urbanismo y planificación las entidades o agencias que se dedican al manejo de agua para atender lo que son inundaciones y las sequías nuestros suelos nuestra infraestructura y transporte todo lo que tiene que ver con energía la agricultura salud seguros y finanzas el control de desastres la biodiversidad biodiversidad y lo que es turismo y recreación todos esos sectores se afectan con con el cambio climático y deben de invertir estratégicamente en cómo adaptarnos hay hay importante hemos hemos escuchado lo que es tema cambio climático en verdad impacto del medio ambiente todo ese tipo de cosas hay alguna diferencia entre lo que conocemos como cambio climático y calentamiento global es lo mismo estamos hablando de lo mismo son dos cosas diferentes se relaciona una con la otra básicamente cambio climático pues es algo que ocurre ya sea por procesos naturales o antropogénicos el calentamiento global también es algo que ocurre ya sea por procesos antropogénicos o naturales el detalle es la razón a que están ocurriendo estos cambios ha variado en las últimas décadas cuando se compara con los archivos históricos el calentamiento global es como nos referimos generalmente al efecto antropogénico que estaba teniendo la industrialización en el clima mientras que el cambio climático pues es el observar que las condiciones climáticas cambian define antropogénico disculpa algo originado por el hombre es un cambio que no está ocurriendo por causas naturales del sistema de la tierra verdad entonces los invito verdad como estamos hablando ahorita a que vayan al portal del consejo de cambio climático de Puerto Rico PR-CCC.org como está hablando el compañero Tomás y el compañero de un restaurante está organizado en tres grupos el primer grupo precisamente trata temas de la geosciencia y el conocimiento químico cuál es la ciencia detrás del cambio climático y el calentamiento global el segundo grupo toca el tema de la biodiversidad y el tercer grupo que es el que estamos más involucrados los ingenieros pues trabajar el tema de la sociedad y la economía y pues ahí es donde se cubre el área de infraestructura y turismo y distintas industrias El gobernador de Puerto Rico una de las primeras acciones que hizo cuando entró en sus gestiones como gobernador en este cuatrenio fue desarrollar una orden ejecutiva para que las agencias estudiaran el impacto que van a tener estos cambios climáticos en Puerto Rico nosotros estuvimos en el megaviernes civil uno de los 32 de las 32 presentaciones que se hicieron fueron específicamente una magistral de nuestro secretario de transportación y obras públicas que nos explicó cómo ellos esperan que se vaya impactando esto pasó con recursos naturales tuvimos la gente del National World Service etcétera pero yo quiero hacer antes que se acabe este programa un llamado muy especial a los maestros de ciencia y si maestro que me estaba escuchando no es de ciencia por favor refiérale ese website o ese portal pr-ccc.org a sus maestros de ciencia de su escuela porque esto hay que empezar a manejar a estos niños a estas personas no que tengan más sensibilidad sino que que entiendan que ellos si no se hace algo ahora mismo ellos van a ver un Puerto Rico sin playa no tan solo los niños sino que son los futuros profesionales de este país nosotros en el Megavienes tuvimos 150 estudiantes de escuelas superiores y estudiantes de ingeniería civil y una de las cosas que hizo el Megavienes civil en este en este evento que hicimos el pasado 13 de mayo dentro de la expocumbre de ingeniería y agrimensura del colegio fue meterle en la cabeza a esos niños algo que no se nos había metido en la cabeza a nosotros porque eso es algo que tú no tú no te das cuenta que viene hasta que tú dices wow y cuando tú lees eso bueno mi hijo me dijo papi eso es parapelo esa es una buena palabra para describirlo porque o sea es una cosa los científicos no te quieren meter miedo ellos lo que hacen es quedar la data pero si tú como comunicador la adaptas a lo que viene tú dices wow hay que correr hay que empezar a hacer una serie de cosas no definitivamente oye Tommy imagínate nosotros en 15 años aquí en 15 años desde hoy cuando estemos en nuestra oficina o en nuestra casa de playa mirando al mar y ver de playa ah bueno eso es lo que estamos por eso si nosotros esperemos que sí que nos inviten a todos que esté allí todavía lo sabía que teníamos que tenías una pero por si acaso bueno gracias a Dios tenemos esa facilidad pero imagínate que estemos ahí y no tengamos nuestras playas y estén nuestros hijos diciendo papi y como esto era antes que nosotros no tomemos ahora acción sobre lo que podemos hacer para proteger nuestra propiedad en las zonas costeras para eso pues hay unas estrategias ¿no? estrategias que 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 se pueden implementar y hay varios tipos de acciones y estrategias para poder adaptarnos hay acciones que son reactivas y hay acciones que son proactivas cuando hablas de acciones proactivas y acciones reactivas cuéntanos un poquito acerca de esas acciones que estás hablando bueno la reactiva es la que la que ocurre después que ocurrió un evento queremos hablar siempre de las proactivas pero claro porque son las que las que podemos hacer te voy a dar un ejemplo tú sabes del deslizamiento de allá de Ceiba ¿verdad? hubo una reacción a eso pues que nosotros hicimos como instituto proactivamente llevamos al ingeniero de suelo que hizo el estudio lo llevamos el megaviernes civil y eso eso es cambio climático porque aquello si se cayó por algún problema que puede haber sido este relacionado a mal diseño o mala construcción pero aquello es cambio climático porque el aguacero que cayó o sea las pulgadas de lluvia que cayeron en tan poco tiempo en esa área se llevaron una organización que había pasado 40 aguaceros iguales o menores ese específicamente fue el que desbordó la copa y entonces nosotros llevamos ese tema y muchos otros temas de casos que hay en Puerto Rico el megaviernes como proactividad para cambiar eso ahora necesitamos que los maestros de ciencia que los padres que la comunidad este en general en Puerto Rico se dé cuenta y máxima si viven en las costas que tienen que hacer algo a nivel esto no es trabajo de uno esto es trabajo de un país esto es trabajo municipal a nivel municipal a nivel de comunidad y del hogar o sea de eso hay que mirarlo y hay que atenderlo yo creo que que no tan solo a nivel municipal a nivel de comunidad sino dijiste una palabra a nivel de comunidad yo creo que es la casa de uno principalmente uno empieza a ver que hay de oportunidad hay dentro de su propio hogar que puedan hacer algún tipo de impacto en medio ambiente vemos muchas organizaciones que regalan árboles o regalan plantas vamos a empezar a sembrar a reforestar a limpiar el aire que nos rodea vemos muchos países que tienen aire contaminado los índices de contaminación de aire son altísimos yo creo que con eso eso es un ejemplo básico mira pasa todos los días yo no me acuerdo si fue después de un aguacero pero definitivamente aquel aquel derrumbe que hubo en Bayamón que la señora se llamaba Tita que la llamaban Tita Tita Tati Tati eso es parte del cambio climático porque allí no hubo un temblor en ese día para que eso se cayera ni quizás hubo un aguacero puede ser en cualquier momento puede haber un cambio y se le cae una montaña encima y la infraestructura la construcción de la vivienda en Puerto Rico el 55% es ilegal y no es una construcción planificada ni diseñada por profesionales que lleven a cabo eso de una manera que sea la que es se nos está acabando el programa como uno habla el tiempo es oro cuéntanos que mensaje o cuál es el mensaje del Instituto de Ingenieros Civiles o qué mensaje puedes llevar tú como profesional en la ingeniería para adaptarnos a la resiliencia en términos de daños al medio ambiente mira yo quiero utilizar y cerrar con un lema que utilizó la asociación de de concreteros de Puerto Rico y es que somos uno y así es que nos debemos comportar como uno aquí en Puerto Rico mirar este tema del cambio climático estudiarlo ver de qué manera estrategias vamos a utilizar para adaptarnos y atenderlo atenderlo es bien importante hay un proyecto de ley que está engavetado en el Senado o en la Cámara no sé en uno cuál de los dos pero en la legislatura es el P de la S 1357 en el Senado de la autoría del senador Cirilo Tirado que es un comienzo importante porque establece lo que es política pública sobre el cambio climático en Puerto Rico sin duda alguna esto es una evidencia más de esos tipos de proyectos que son de importancia y envergadura que realmente se engavetan o se dejan pasar y pasan desapercibidos ante el lente público tenemos que irnos ya el tiempo se nos acaba importante llevar el mensaje que el país está cambiando la tierra está cambiando y tenemos que hacer algo para esto así que los invito a todos los exhorto a seguir indagando acerca de este tipo de información y buscar herramientas y buscar ayudas de cómo podemos mejorar o cómo podemos evitar el cambio de país quiero darle las gracias a Tommy al ingeniero Pérez Prado al ingeniero Ernesto Hernández por su colaboración durante el día de hoy y no me queda más nada algún detalle quisiéramos reconocer a los veteranos en su día los ingenieros y agrimensores que han sido veteranos y que muchos batallones de ingeniería que han hecho una diferencia en los diferentes conflictos así que a ellos que disfruten este fin de semana y a los otros que Dios los tenga claro que sí un saludo y un abrazo fuerte a todos esos veteranos que han dado mucho por todos nosotros así que sin más nada que decirles a todos que pasen un excelente feliz fin de semana muchas bendiciones a todos y será hasta el próximo sábado en otro programa de integración profesional que pasen todos muy buenas tardes y Gracias por ver el video.